Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de ex pareja segunda, semana de marzo. El Tarot Piscis te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a seguir utilizando la baraja egipcia de los artanos mayores, Raider White Rosa Cruz. Sacamos dos consejos del Tarot Oyo Zen y un consejo de L. Norman, el Buito, para tener ese último consejito que le da un cierre a la lectura. Te recomiendo Piscis que veas el video de la semana pasada, lo dejo acá arriba si tenés mucha más data. Vas viendo cómo fue cambiando la vibración. Y si tu Sol, Luna y Ascendente son Piscis, claramente este video es para vos. Bien, vamos a sacar. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto? Como siempre digo, conecta con la energía que vaya directo a tu situación, con lo que te esté pasando vos. Pon el mensaje del tarot que se adecua a tu vida y lo demás vuelve al universo porque es para otro pisciano o pisciana. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok. El emperador. Vamos a desplegar con un Raider White. Luego sacamos los oráculos. Ok. Cortamos. ¿Qué siente? Ok. 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 ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok. Se ven ahí, perfecto Sacamos ahora los oráculos Tarot Oshosen La intensidad Lo simple y lo ordinario La enorme Las flores, el lirio Antes de comenzar Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot Que actives las campanitas de notificaciones Para que Youtube te avise cada vez que subo Algún video de la semana que viene Así que activalo Compartí este video a algún amigo o amiga Unite a la familia Supernova Activa campanita también para que te avise Cuando estoy haciendo los vivos El streaming Tarot en vivo No te lo pierdas, están re divertidos Si quieres una lectura privada Escribime a supernova.tarot.2019.gmail.com Igualmente en la descripción del canal Están mis datos Ok Vamos a empezar Primero y principal Pisces Con la energía predominante de toda la lectura Lo que me viene Así A simple vista Yo creo que todo esto está Se vivió Y se vive con mucha intensidad Si Tanto Para ambas partes Veo que claramente Quisieron tener una vida simple y ordinaria Pero Fue imposible Creo que claramente Mucha pasión Mucha entrega Y del mismo Con la misma intensidad Las peleas Y Bueno Eso es lo que veo Así como energía Ahí Que bajó Signos involucrados Leo Muchos signos de fuego Leo Aries Sagitario Pisces Fuerte Pisces Muchas copas Cáncer Acuario Bueno Estos serían los signos Tauro También Ok Bien En cuanto a los sentimientos Me sale la carta de la muerte De los cercanos mayores Perdón La pasión El diablo De los cercanos mayores Me salió dos veces Dos veces Así que Es muy importante Decir las características De esta carta Hablan mucho Sobre La pasión Lo que es sexual Lo que es íntimo Eso es lo que se extraña Muchísimo Muchísimo Se ve que Bueno El tema de los sentimientos Claramente quedó en stand by Porque La realidad que uno vive No va a la par Con Destruirse Por dentro Por sentimientos Que no se pueden expresar Entonces es como que Esta persona Tomó esa decisión De Distanciamiento Frialdad Porque Su actual Manera de vivir Le jugaría en contra Esta persona Quiere progresar Me sale el sota de oro En su corazón O sea En este momento Esta persona Prioriza lo económico Podría decirse Ante todo Su evolución económica Es más importante Que Expresar sus sentimientos Eso está súper claro Y Bueno Hablo mucho de eso Entonces De extrañar la intimidad Extrañar Esa pasión Que tenían Sí Porque bueno Quizás eran más Los días malos Que los buenos Pero los buenos Eran súper intensos Un corazón Que extraña La comunicación Que tenía Te veía como una persona Súper inteligente Te admiraba muchísimo Ojo que esto puede ser Una lectura espejo También Sí Pisis Quizás te sientas Identificada Con Algunas partes De lo que estoy diciendo Y Bueno Puede ser un mensaje Del tarot para vos Está súper claro Entonces En cuanto a los sentimientos Yo veo que esta persona Claramente Decidió Dejar A un costado El corazón Para poder Afrontar La vida Que era Heavy Lo que se venía Y Bueno Dijo Listo Tema pareja Quedó En stand by Pero sí Claramente Es un corazón Que bueno En un proceso De sanidad En un proceso De Curar Heridas Que Que bueno Fueron Bastante Profundas Sí Pero es una persona Que está saliendo Adelante Poniéndole la garra Se nota Sota de oro Sota de espadas Hay juventud Hay garra Hay mucho Por delante Y es un corazón Y es un corazón Que extraña Por momentos Se extraña Mucho 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 Ok En cuanto a los pensamientos Me sale El mago De los arcanos mayores Y después cartas que son Muy muy buenas Invertidas El juicio En el mundo Y el cuatro de copas Entonces Yo creo que esta persona Claramente está tratando De que su corazón No lata directamente Porque en cuanto Empieza a latir Empieza A sentir Y se siente Por eso Queda todo en la mente Su mente Ahora es su mejor aliado Porque le recuerda Una y otra vez Los errores Que supuestamente Vos tuviste O las cosas Que lo alejaron O quizás hasta Le dé vergüenza Porque recuerda Sus propios errores Y le da vergüenza También a parecer Pudor Porque se siente Cómo pude ser Tan niño Tan niña O cómo pude ser Tan ignorante Sobre el tema Cómo no pude Afrontar una situación Habla mucho también De una persona Que le cuesta muchísimo Hacerme a culpa Que le cuesta muchísimo Aceptar errores Que suele Mantener Un perfil De 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 inocencia A toda hora Que siempre Es el damnificado O damnificada Eso también Sale mucho En la lectura Tener ese personaje De Yo no tuve la culpa Y eso Eso es una traba Para cualquier relación Porque si uno no puede Darse cuenta De los errores Claramente No hay futuro No hay evolución No Es algo Estancado Yo creo que Bueno Esta persona Está en ese ambiente Está como Que sí Que no Bueno Acepto un poco Pero Lo mayor Culpa la tuvo La otra persona Eso está claro Encerrado en su mundo Se ve todavía Muy fresco No sé si fue hace poco Que te separaste Pero bueno Si fue hace poco Se renota Porque está todo Así Prendido a fuego Y si fue Hace mucho Esta persona Te recuerda muchísimo Muchísimo Está claro Está claro Bien Y al salirme esta carta El cuatro de copas El cuatro de copas Habla de una persona Que está indecisa Sentimentalmente Que no sabe No se arriesga No sé Algo así Y sale invertida Así que Acá no es un tema De sentimientos perdidos Ni murió el amor Acá es un tema Que claramente Se tuvo que pasar página Porque No sé Se me viene a la cabeza Un ejemplo Que conozco Que Porque Bueno Ya sí No se pasaba página Quizás La otra persona Se iba a deteriorar Pero Peor Quizás Esta fue por amor Que se pasó página Por Ver mal a una persona Y querer ayudarla No sé Si me viene eso Si es para vos Genial Y si no Ya saben Mándenlo al universo Que alguien le va a llegar Pisis Qué lectura Súper fuerte No sé cuántos minutos Vengo hablando Pero Siento que tengo Muchas cosas Por decir Aún En cuanto a las acciones A futuro Me sale el emperador Así que Primero y principal Un orgullo Increíble Además Es tanto Lo mal Que quizás Pudo haber hablado De vos O lo de Es tanto Lo que No se hizo cargo De nada Que Hasta le daría vergüenza Volver con vos Porque Como diciendo Esperá La enterraste viva Y ahora volvés Una cosa así Claro eso Bien Me salen Bueno La carta de que te extraña Que te piensa Recuerda La materialización De la relación Lo que sostuvieron Recuerda Lo que diste Puf Todo lo diste Eso Se acuerda El tema material Que no le faltaba nada Que tenían todo Que ponían en marcha Los proyectos Porque Claramente Se ve que te veía Como alguien muy creativo Que Marchaba todo Así Quiero esto Lo tenés Quiero esto Lo tenés El El Aladín No Aladín no El otro El de la lámpara Mi piscis Siempre el genio De la lámpara Y bueno Me vuelvo a salir La carta del diablo Vuelvo a ver Vuelvo a repetir Esta persona Tiene Muchos deseos Sexuales Hacia vos Por lo menos Es lo que se ve En la energía Del momento Si Se ve que Bueno Claramente te recuerda Se ve que sexualmente Tenían mucha química Y es algo que En este momento Sale esa energía Así que se ve Que te tiene Super presente Y como También podría decirse Que esta persona Siente que Con vos No sabe Si va a poder No sé Mejorarlo Como que Bueno Sos top Bueno Después me sale La carta Yo sé Lo simple Lo ordinario En la intensidad Que ya lo incluí En la lectura Hablé De estas cartas Esto era lo que Él quería Prácticamente Él y ella ¿No? O ella y él O él y él O ella y ella O como sea No sé Si se ve bien La carta Pero lo simple Lo ordinario Esta simple vista Habla de una persona Que está No sé Vestida con ropa Adecuada Al lugar Que es un lugar Simple y ordinario Donde está Recogiendo flores O frutas O verduras O Y Esa simplicidad Pero bueno Yo creo que Es una persona Que No pudo No pudo dar O Se sintió Quizás Nubilada O No sé Que no pudo Nivelarse Y Ir juntos A la par Digamos Hubo alguna Situación Que lo bajó Lo bajó Y no pudo Seguir adelante Y la intensidad Habla mucho Sobre el tema De que todo Se tomó Con mucha intensidad Está súper claro ¿Sí? Canta Lenormand El lirio Bueno Habla mucho Sobre Los deseos Cumplidos Del corazón ¿Sí? Y habla mucho Sobre La armonía Que uno desea De Llegar a tener Con una persona O con tu anhelo Del corazón Armonía En la pareja ¿Sí? Que Habla mucho Sobre Que ese deseo Va a ser cumplido Así que es una carta Como De éxito Y de deseo Un talismán ¿Sí? Y Habla mucho Sobre el compromiso Y Que todo va a ser positivo Así que A ver A que no decaiga Pisis A tener fe Si querés tener fe En esta situación Yo creo que cualquier persona Puede hacer un click Y Aprender Y evolucionar Lo pudimos hacer nosotros Lo puede hacer cualquier otra persona Está claro Acá Claramente Aún se ve que falta Que pase agua Bajo el puente Que Se lleve Rencores Miedos Y Dolor Y bueno Quien dice que es probable Que en algún momento Vuelvan a estar en la misma sintonía En la misma vibración Por el momento se ve que Cada uno está En la suya Y Tratando de bueno Salir Y Y sanar Que eso es lo más importante ¿Sí? Mucha sanidad interior Muchísima Así que bueno Piscis Contame ¿Qué opinás De esta lectura? Si estás atravesando La misma situación Dejame tu comentario Me encanta leer los comentarios Que me dejan Si son mala onda Los borro enseguida No quiero mala onda En mi canal Claramente Saben que Los youtubers Tenemos una aplicación Que Nos llega todo Mensaje Hasta nos llegan los mensajes Que borran El mensaje se manda Aunque lo borres Así que Yo lo cuento Para que sepan Si todavía no te suscribiste Hacelo ahora Activa la campanita Así ves el video De la semana que viene No te olvides De darme tu apoyo Con ese like Para mi canal Y mi trabajo Te mando un beso enorme Piscis Sabes que yo soy de Piscis Y para mi Cada lectura De Piscis Es Una bomba Les mando un beso grande Y nos vemos En el próximo video De Ex pareja Segunda semana De marzo Hasta luego